Yo soy lo que no tenen a manejo y vivien en struggle Venir del de abajo del piso y sobrevivien en struggle Sobrevivien en struggle Yo soy lo que no tenen a manejo y vivien en struggle Venir del de abajo del piso y sobrevivien en struggle Sobrevivien en struggle Yo soy lo que no tenen a manejo y vivien en struggle Sobrevivien en struggle Yo soy lo que no tenés amanecado y viví en el show Vení de abajo del piso y sobreviví en el show